Las instituciones del gobierno revolucionario que están en el puente internacional Simón Bolívar allá en San Antonio del Táchira. Va a recibir este contacto el general de división José Morantes Torres, jefe de la zona de defensa integral del estado Táchira. Vamos a darle inmediatamente la palabra para que nos narre, nos diga cómo ha sido y cuál ha sido el efecto de estas medidas de lucha contra el contrabando allá en una de las fronteras más activas de este continente, la frontera del estado Táchira con Colombia. Adelante, general. Buenas noches, señor vicepresidente. Chávez vive. Buenas noches, mirar en jefe. Me acompaña el general de brigada Freitas Jiménez, comandante de la zona número 21 de la Guardia Nacional aquí en el estado Táchira. El teniente coronel Claudio Moreno, comandante de destacamento de frontera número 211. Sí, efectivamente, nos encontramos acá en el puente internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, efectivamente cumpliendo con lo estipulado en la resolución acerca de la restricción del paso tanto de vehículos como de peatones hacia la República de Colombia y viceversa. En este sentido, evaluar, como lo dijo inicialmente mi general en jefe padrino, es un poco prematuro. Sin embargo, ya hemos tenido algunas informaciones en relación a los efectos que ha causado o que ha producido esta medida de control, de supervisión, de modo tal de que hemos recibido solicitudes de permiso, de modo tal de que las personas que estudian del lado de Colombia y regresan tarde también puedan hacerlo en el momento en que el horario se está rigiendo, el horario de restricción. De igual manera para personas que de algún modo necesitan trasladarse por cuestiones de salud, personas que llegan en algún vuelo internacional, llegan a Cúcuta, deben desplazarse para acá, para Venezuela, también han solicitado permiso y se les ha autorizado. No es una medida completamente irracional, no es una medida que no es falta de pensamiento humanitario, no, al contrario, la idea es flexibilizar algunas cosas, no por el hecho de que sea una frontera dinámica, una frontera muy activa, implica que sea una frontera anárquica o en un estado de anomia, no, todo debe tener control, supervisión y reglamentación. De igual modo, medir el impacto de esta medida en el interior del estado es importante. Hay reducción de los índices delictivos en el estado, sobre todo el índice de homicidio, eso es importante para nosotros, para la seguridad ciudadana, para la paz, para la tranquilidad. Aquí se respira mucha calma, se respira paz, se respira seguridad. La seguridad, anteriormente esto era un alboroto prácticamente en términos escatológicos, si se quiere, donde había mucho tráfico, mucho flujo de vehículos, de motos, que obviamente utilizaban estos pasos legales para también pasar combustible y producto de la cesta básica hacia el vecino país. Ya a partir de la medida, pues tenemos un despliegue importante de efectivos, no solamente de la Guardia Nacional, del Ejército, de la milicia, etcétera, y aquí un despliegue de modo tal de hacer un trabajo conjunto. Alrededor de 3 mil hombres están distribuidos desde Boca de Grita hasta el municipio Urdaneta, abajo al sur del estado Táchira, donde está el puesto de Betania. De igual manera, es importante destacar que ya estas organizaciones criminales han tratado de manera desesperada de buscar nuevos pasos, nuevos lugares por donde hacer el traslado de los diferentes productos de la cesta básica y de todo tipo hacia el vecino país. Por muestra tenemos un botón aquí, tenemos, esto fue a escasos minutos, aquí hay una trocha cerca de Llanos Jorge, al sur de San Antonio del Táchira, dos camionetas Bronco, podemos observar, en cada camioneta Bronco hay alrededor de 9 reces en canal. Vean que los vehículos están completamente acondicionados, inclusive las ballestas tienen hasta 10 láminas para poder resistir el peso y disimular que la camioneta no está pesada. Igual que en las modificaciones del motor y modificaciones inclusive hasta en el sistema de amortiguación, aquí hay alrededor de 2,5 toneladas de carne en esta camioneta. De igual manera, en esta otra camioneta, aquí se puede observar que está también modificado todo el sistema de suspensión, en el desespero por sacar los productos de aquí de Venezuela hacia Colombia. Son las famosas camionetas trocheras, todas acondicionadas para poder transitar por esos terrenos que son bastante difíciles. Gracias a la labor eficiente y honesta de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, se logró detener estos dos vehículos, las dos personas que venían conduciendo están puestas ahora en el Ministerio Público. De igual manera, en Sorca, la policía del Estado de Táchira logró el decomiso también de 5 toneladas de carne, producto de inconsistencia en la documentación. Por acá, por el sector que llaman la invasión, muy cerca de aquí del Puente Internacional, se logró dar con un centro de acopio con 2,5 toneladas de arroz. Es decir, el trabajo que estamos haciendo, este es un trabajo de choque frontal contra el contrabando, donde estamos implementando nuevos métodos. A partir de este momento, ya aquí se hace toda una pesquisa, un trabajo de investigación, para dar de dónde salió esta carne, los responsables de los establecimientos comerciales, y también, poco a poco, ir cortando esa cadena de contrabando, esa estructura, que tiene toda una logística, tiene toda una organización, tiene todo un cerebro que permite que todo esto, a pesar de que hay una gran cantidad de controles, sigan intentando pasar por pasos ilegales. Adelante, señor Vicepresidente. Bueno, como lo dijo el General Morante, para muestro un botón, eso es a cada rato. Acaba de decirnos además, a pocos metros de allí, un centro de acopio. Imagínense, las mafias tienen hasta centros de acopio, y con 2,5 toneladas de arroz. Y ahí veían vehículos, qué curioso, las innovaciones de los mafiosos y los tramposos. Le intervienen los sistemas de suspensión a las camionetas para que parezca que no tienen carga, y resulta que llevan adentro nueve reces venezolanas, criadas en Venezuela, ganadería venezolana. Bueno, para venderla mucho más cara, al lado colombiano, doble mal. Para los venezolanos se les genera dificultad para acceder al producto que es venezolano. Y en Colombia le venden el producto, quién sabe a qué precio, a la familia colombiana. Bueno, ahí está, para muestra, un botón. Yo quisiera que pusieran los dos puestos fronterizos, puntos fronterizos, limítrofes. La frontera es un área muy grande, pero allá en el límite están esos puestos fronterizos para que... Bueno, nosotros veamos cómo a esta hora, a las 10 y 36 minutos, todas las noches va a ser así. Hay restricciones, solo en horas de la noche, a partir de las 6 de la tarde, de todo tipo de carga por los puentes internacionales, por supuesto. Y a partir de las 10 de la noche, restricción también del desplazamiento de las personas con las excepciones que el general Morantes estaba explicando claramente. Problemas de salud, personas que llegan en vuelos internacionales, personas que necesitan con urgencia. No es una restricción absoluta, no, es para proteger y para luchar contra el contrabando. Allí lo tenemos. Yo quisiera incluso que el camarógrafo que está allá en el Táchira, para que se vea que no hay circulación de vehículos ni de personas. No hay circulación en este momento. A partir de las 5 de la mañana, se abre, pasa la carga, pasan los vehículos con la vigilancia respectiva que debe hacerse en la frontera. Su comentario, general en jefe. Sí, efectivamente, vicepresidente, es importante lo que resaltaba el general Morantes. Y fue una de las primeras instrucciones que mi comandante en jefe nos dio y que le transmití a los jefes territoriales. Es la flexibilidad de todas estas medidas cuando sea necesario. Por ejemplo, además de las señaladas por el general Morantes, por razones humanitarias, de salud, de cualquier caso que amerite la atención y el paso, bien sea por razones oficiales o individuales, allí estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atendiendo los casos debidamente. Pero también tenemos otros casos, que es, por ejemplo, que hemos tenido que enfrentar en estos días, los llamados ferieros que transportan las hortalizas. Bueno, ellos también necesitan flexibilizarse el horario de manera tal de que puedan transitar el gas doméstico. También hemos flexibilizado, y no solamente flexibilizado, sino que le hemos dado la seguridad a su destino. Traspasando, bueno, por supuesto, las autoridades de su jurisdicción a la otra jurisdicción correspondientemente. Es decir, pues, estas son medidas, como lo ha dicho el general Morantes, que no son herméticas. No es un candado que hemos colocado en las fronteras. No es cerrar fronteras. Son medidas restrictivas que nos han permitido obtener los resultados en estos pocos y escasos días. Los resultados que ya estamos presentando.